Para factorizar un número primero tenemos que descomponerlo. Siempre para descomponer un número primero tenemos que ver si es que tiene mitad. O sea si es que se le puede dividir entre 2. Para que un número tenga mitad solo debe terminar en cifra par. Y este número termina en 6, o sea si termina en par. Así que mitad, o sea 486 entre 2. Lo dividimos y sale 243. Ahora termina en impar, ya no tiene mitad. ¿Tendrá tercia? Para saber si tiene tercia lo que se hace es sumar sus cifras. 2 más 4 más 3 sale 9. ¿Ese 9 entre 3 es exacto? Sí, la división es exacta, así que este número también tiene tercia. Ahora dividan. 243 entre 3 lo dividen y va a salir 81. ¿81 tendrá tercia? Sí, otra vez la misma cosa. Suman, 8 más 1, 9. Como 9 sí se puede dividir entre 3, entonces este número también tiene tercia. 81 entre 3 sería 27. 27 también tiene tercia, ¿verdad? 27 entre 3, 9. 9 también tiene tercia. 9 entre 3, 3. 3 también tiene tercia, así que seguimos. 3 entre 3, 1. Ya quedó como 1. Entonces la factorización o también llamado la descomposición en factores primos de este número está dado por... ¿Qué números aparecen por acá? El 2 y el 3. Acá se colocan una sola vez multiplicados. Ahora, el número 2, ¿cuántas veces aparece por acá? Una sola vez, ¿verdad? Así que exponente 1, pero como es exponente 1, da igual si no lo colocamos. El 3. Acá se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces, así que exponente 5. Y listo. Ya está factorizado. Acá no te olvides que los factores primos son los que están multiplicándose, o sea el 2 y el 3 nada más. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.